Bueno, buenas tardes a todas y a todos desde México. Los saludo para iniciar este magnífico programa organizado por la sección de la Fiocruz del Grupo de Trabajo Estudios Sociales para la Salud, cuyos integrantes hoy día van a debatir sobre este tema fundamental que tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado, los dilemas de la atención a la salud en América Latina. Tenemos cuatro ponentes de distintos países, de Argentina, de México, de Chile y de Brasil. Damos un saludo muy cordial a los participantes. Agradecemos al centro miembro de CLACSO Fiocruz, que recientemente se ha incorporado a CLACSO y esta es la segunda actividad que está realizando este centro miembro y estamos muy contentos por tenerlos dentro de CLACSO. Quiero recordar que el Grupo de Trabajo Estudios Sociales para la Salud se creó en el 2013 a partir de la convocatoria de CLACSO y fue el primer grupo de salud que participa formalmente como tal en CLACSO, en el dedicado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Caribeñas y Latinoamericanas para América Latina y donde nosotros estamos integrados desde entonces. Bueno, sin más voy a hacer un pequeño preámbulo. Es una actividad de debate hoy día porque en el marco de las desigualdades estructurales de nuestra región estamos en pleno proceso de una situación que por un lado mantiene modelos neoliberales en curso y por otro lado procesos políticos que están por avanzar hacia procesos de universalización de la salud y procesos, por supuesto, de democratización. Entonces, en ese marco es que nos interesa muchísimo poder profundizar en este conversatorio cómo están avanzando los procesos progresistas. Tenemos procesos en avance, otros en retroceso, como es el caso de Brasil y también situó a Chile en estos procesos de avance porque está en el marco de una constituyente muy interesante y bueno, de todo esto vamos a ver cómo se dan las perspectivas para encarar esta recuperación de lo público y salir de esta etapa tremendamente negativa de los avances privatizadores. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a nuestra primera ponente, Alicia Inés Stolkiner. Ella es psicóloga graduada de la Escuela de Salud Pública de la UBA, es doctora honoris causa de la Universidad de Entre Ríos, profesora titular de salud pública y salud mental de la Facultad de Psicología de la UBA y del doctorado internacional y la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad de Lanús y otros posgrados. Es expresidenta de la Asociación Internacional de Política de Salud y actual miembro de la Coordinación de ALAMES, cuyo congreso está por celebrarse pronto en Dominicana. Y ha trabajado en temas como salud, salud mental y derechos humanos. Entonces, le damos la palabra y te damos la bienvenida, Alicia, a nuestro grupo de trabajo. Eres muy bienvenida. Adelante. Bueno, ante el principio la pregunta es si me escuchan bien o si necesitan que me ponga auriculares, pero si se escuchan bien, vamos a mantenerlo sin ellos. Muchísimas gracias por la invitación, Carolina, y a todo el grupo. Pido disculpas por que mi presentación quizás va a ser bastante más sencilla que lo que hacen los antecedentes y la capacitación de los otros ponentes. Mi área de trabajo es salud mental, pero para comprender salud mental hay que comprender salud en general. Y en la Argentina estamos, además, asistiendo en este momento a intentar instalar políticamente una propuesta de un sistema nacional integrado de salud, que no es lo mismo que un sistema único de salud. Debate que creo vamos a tener que también sostener acerca de por qué en este caso lo plantearíamos de esta manera. Y parte de mi exposición va a estar destinada a ello, ¿no? En principio dos aclaraciones, una es, yo voy a tratar, vamos a poner el PowerPoint y voy a empezar con la presentación. Bueno, yo tengo básicamente, me planteo, nos planteamos dos objetivos básicos en este intercambio. Uno de ellos es analizar la relación articulación público-privada-prestación en salud, tomando como ejemplo la experiencia argentina, pero además tomando como lo singular que tiene esta experiencia, como es singular la experiencia del sistema de salud de cualquier país. Digamos, no hay modelos trasladables en términos de sistemas de prestación de servicios de salud. Y me interesaba particularmente derivar de ello la capacidad de respuesta del sistema formal de prestación en salud, o sea, un público privado, en relación a garantía de derechos, al proceso de medicalización de la vida, que es un tema que es importante señalar en este momento, y la respuesta entre situaciones de catástrofes o ante las situaciones de pandemia o de crisis, ¿no? La Argentina tiene un sistema de salud, no les voy a decir nada nuevo, cuya característica fundamental es la fragmentación y la segmentación. Es un sistema dividido en tres subsectores que a su vez están internamente fragmentados, y que tienen distintas fuentes de financiación, distintos actores, articulaciones entre ellos, distinta población usuaria, y esta fragmentación y segmentación no solo depende de sectores y clases sociales, sino que inclusive depende de zonas geográficas, y ya luego voy a explicar por qué. Otra característica es un modelo asistencial fuertemente hospitalocéntrico, con gran cantidad de gasto destinado a atención de alta complejidad y medicamentos. Uno de los problemas que tenemos en este momento, en la gigantesca sistema de seguridad social para jubilados y pensionados, donde se está dando provisión gratuita de medicamentos, es cómo se trabaja la sobre-medicamentalización que tienen las personas o los adultos mayores, o sea, la cantidad de medicamentos probablemente innecesarios, o inclusive en algunos casos diatrogénicos que se consumen. La Argentina es un país históricamente con alto consumo de medicamentos. De hecho, por ejemplo, un ansiolítico, yo que trabajo en salud mental, siempre ocupa el segundo lugar de ventas. Tiene un fuerte carácter regresivo del gasto de bolsillos de salud, o sea, que gastan más proporcionalmente que los menos tienen, y un alto consumo de medicamentos, que es algo que ya hay hecho, ¿no? Y nosotros tenemos que estar en la presencia de tres subsectores o sectores dentro del sistema prestador de servicios de salud. Un sector estatal que a su vez tiene servicios hospitales, instituciones y programas que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, otros que dependen de las provincias y otros que dependen de los municipios. Y por el carácter general del país, la autonomía que tienen las provincias en la toma de decisiones con respecto al gobierno nacional ha sido progresivamente cada vez más alta, acompañado esto a lo largo de la historia, desde el 55 en adelante, por un progresivo proceso de descentralización, que le dio un alto margen de administración a las provincias. Entonces, tenemos que en un mismo territorio, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, puede existir un hospital nacional, un hospital provincial, y los centros de salud, los centros de primer nivel de atención, ser municipales. Y además existir un hospital municipal. Y si bien el sector estatal, teóricamente, es de acceso universal para toda la población, en algunos municipios y en algunas provincias, o la ciudad de Buenos Aires, se comienzan a poner barreras de acceso muy importantes para los que no son ciudadanos del lugar. Esto, a su vez, produce una importante segmentación de la población, y como dije, por zonas geográficas, hay provincias que tienen políticas de salud mucho más, de mucha mejor cobertura y prestación que otras. Después tenemos el sistema de la seguridad social, que consiste en obras sociales, y las obras sociales llamamos nosotros a este sistema organizativo de modelo bismarckiano, por el cual aportan los profesionales y los trabajadores y los empleadores para una determinada cobertura, que en general se garantiza bajo la forma de contratación en el sector privado, históricamente veremos por qué. Estas obras sociales pueden ser de origen sindical, pueden ser provinciales, que son las que cada provincia tiene para el personal estatal de la provincia, y las hay algunas especiales o de conducción mixta, o las que corresponden a mi ejército, forzas de seguridad, etc. Y después tenemos el sector privado. El sector privado tiene, por un lado, lo que en la Argentina se llaman empresas de medicina prepaga, que son seguros de salud, en realidad, aunque ellos se niegan a regirse por la legislación del aseguramiento de los seguros, y por otro lado tenemos, desde la década del 90, la reforma neoliberal de los 90, las RT, o sea, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que cubren específicamente los aspectos de salud de los trabajadores ligados a la producción laboral. Y por otro lado, también formó parte del sector privado un amplio espectro diverso de prestadores, que son clínicas, sanatorios, hospitales, algunos de ellos originalmente sin fines de lucro, como son los hospitales de colectividad, que son históricos en el país, que vinieron con las comunidades migratorias, digamos, pero originalmente son organizaciones sin fines de lucro, pero funcionan también muchas veces, inclusive como empresas de medicina prepaga, sanatorios, laboratorios, centros de diagnóstico, etcétera, etcétera. Hay una articulación entre estos tres subsectores, formal e informal. La informal ha sido que todo aquello que se cae del sistema de seguridad social o del sector privado, voy a poner un ejemplo que es un momento catastrófico. En la historia del país, la crisis del 2001, 25% de desempleo, una gran cantidad de personas desempleadas, además, o empleadas informalmente, al perder el empleo formal, se pierde la condición de cobertura del sistema de seguridad social por obras sociales sindicales o provinciales, si son trabajadores provinciales. Y, por cierto, en el sector privado, la clase media, que en ese momento pasó a llamarse los nuevos pobres, empobrecida, tampoco podía pagar su empresa de medicina prepaga, y, por lo tanto, ambos sectores fueron cubiertos, bien o mal, en plena crisis, por el sector estatal, que demostró ser, en ese momento, el único anticíclico, frente a la situación de retracción económica. La población, la cobertura de la población, según sector, es más o menos la siguiente. Estos datos son del 17. No hemos podido, la Argentina tiene 45 millones de habitantes, no hemos podido hacer el censo del 2010, que nos corresponde en el 2020, el último censo es del 2010, y los datos, en muchos casos, también los tenemos atrasados, ¿no es cierto?, pero el 36, casi el 36% de la población se atiende en las instituciones, exclusivamente en las instituciones del Estado. Esto, en realidad, se atiende en más, porque muchas personas que son usuarias de la seguridad social se atienden también en instituciones del Estado, particularmente en los primeros niveles de atención. El 50% se atiende por el sistema de seguridad social, y el 14% únicamente se atiende por el sistema de empresas de medicina prepada. Sin embargo, casi el 30% del gasto en salud se destina a ese 14% de la población. El 50% de la población, que por el sistema solidario de trabajadores y de las obras sociales, recibe el 41% del gasto, y poco menos del 30% del gasto se destina al 35% de la población. Y además, en la reforma de los 90, se intentó transformar todo el sistema de tal manera que fuera como un mercado de seguros de salud. Y quedaron algunos, y quedó, esa reforma quedó inconclusa, como una cirugía que sucede cuando, que en el medio de la cirugía se corta la luz y se forma enbrida o cierre inesperado, pero entre esas cosas quedó la posibilidad de que los aportantes de altos salarios, lo que se llama el descreme, de altos salarios de las empresas de medicina, de las obras sociales, o sea, de la seguridad social, traspasaran su aporte a las empresas de medicina prepaga, pagaran la diferencia y por lo tanto, pasaran, los aportantes de mayor capacidad pasaban también a aportar al sector privado, no al sector de la seguridad social. Se armó un sistema por el cual se canalizaban los principales recursos hacia el sistema de la seguridad social. Esto es muy rápido para que lo piensen. Nosotros tuvimos un nacimiento del sistema de salud argentino que tuvo que ver con el Estado liberal y dejó instaladas algunas instituciones gigantescas. En el caso de salud mental, las principales de las colonias psiquiátricas con una lógica filantrópica liberal, esta es la prehistoria del país, donde lo que funcionaba era una cantidad de recursos del Estado que con lógica filantrópica, o sea, como diría Doncelot, un mix público-privado que presta servicios sin generar derechos y con una entidad que hoy llamaríamos no gubernamental de la sociedad civil, se administraban esos recursos para generar hospital. El sistema de salud tal cual está se reconstruye y se rearma durante el primer gobierno peronista y cuando nace eran dos. O sea, en ese mismo momento se crea un sistema por un lado con planificación quinquenal, un gran desarrollo de edilicio, un importante desarrollo de la infraestructura hospitalaria, etcétera, un sistema equivalente a un sistema nacional de salud, que es lo que hace el ministro Carrillo y simultáneamente la Confederación General de los Trabajadores toma las antiguas formas mutuales de las espontáneas de los gremios de los trabajadores de aportar espontáneamente ellos para cubrirse y la transforma en un sistema de obras sociales de modelo bismarckiano 50-50 con aporte patronal. Entonces, yo suelo decir que en el momento mismo en que el sistema nace eran mellizos. Y esto, a partir del golpe del 55 empieza a descentralizarse, este sistema nacional se va entregando a las provincias de distintas maneras y hay un punto de inflexión en 1970, pleno desarrollismo y un 5% de desempleo y empleo asalariado en que por un acuerdo con un sector sindical el dictador Onganía hace obligatoria la afiliación de todos los trabajadores formales del país a las obras sociales que pasan entonces a cubrir el 75% de la población del país y pasan por lo tanto a necesitar contratar servicios que a veces en ese momento prestaban con sus propios hospitales y sus propios profesionales y esta contratación masiva de servicios de dinero que salía de los salarios se dirige al sector privado y es el motor fundamental del desarrollo del sector privado en la actualidad. Se calcula que desde ese periodo hasta mediados de los 90 el sector de, digamos el sector de salario de trabajadores el sector de obras sociales transfirió al sector privado una suma según dice Mario Borini equivalente a 10 veces la deuda externa argentina en ese momento y a su vez esto hace que un sector de la sociedad quiera una prestación más exclusiva y le da impulso a la creación de las empresas de medicina prestada o sea hay una articulación de desplazamiento de recursos entre todos los sectores que se completa además cuando cíclicamente las obras sociales no pueden pagar y a sus prestadores privados cesa la prestación pero siguen recaudando y mientras cesa la prestación la recauduardia se la cubre el sector estatal atendiendo a sus usuarios hay un intento de integración del sistema en el 73 durante el gobierno militar se inician las primeras las primeras las primeras arancelamientos de hospitales estatales pero además el sector privado se le permite con un dólar muy barato con una moneda sostenida artificialmente importar aparatología de manera no planeada con lo cual se encarece mucho los servicios y se instala un uso en muchos casos innecesario de aparatología caso de alguna investigación que hicimos el 80% de las tomografías que se realizaron en ese periodo en la ciudad de Buenos Aires dieron negativas y cuando en el retorno a la democracia hay un intento de volver a integrar el sistema con un modelo de seguro nacional de salud como el sistema español que fracasa también ante la hiperinflación y acá vemos una característica de las empresas de medicina prepago de los seguros de salud que es su faz financiera en el momento en el cual prácticamente se derrumbaba todo el sistema de salud y se encarecía muchísimo toda prestación justamente por la escalada hiperinflacionaria el enloquecimiento de la moneda las empresas de medicina prepaga hicieron mucha ganancia financiera porque cobraban compraban dólares tardaban tres meses en pagarle a los proveedores de servicios y en ese tiempo duplicaban el capital bueno durante la reforma de los noventas fue como todas las reformas neoliberales y ahí nacen las ART las aseguradoras de riesgos laborales y por supuesto es donde empieza este proceso de enlaces entre la seguridad social y las empresas de medicina prepaga y se completa la descentralización el ministerio de salud de la nación prácticamente queda sin ningún tipo de casi diría de jurisdicción sobre las provincias la crisis del 2001 hace aparecer una crisis de nuevo una crisis financiera del sector y nuevamente además aparece esta cuestión de la escasa posibilidad del sector de seguridad social y del sector de particularmente del sector privado para dar respuesta a los ciclos la propuesta de salida de la crisis va a ser al principio un intento como de responder a una emergencia sanitaria importante cuyos ejes fundamentales van a ser la provisión gratuita de medicamentos y la 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 provisión de recursos desde el ministerio de salud a las provincias para tratar de ganar capacidad de rectoría en el periodo del 2003 al 2015 que es el periodo de los dos gobiernos del gobierno de Néstor Kirchner tiene Dualde y Néstor Kirchner tiene el mismo ministro de salud que vuelve a ser el ministro de salud del principio de este de este gobierno para enfrentar la pandemia y después durante el gobierno de Cristina Kirchner se sucede en otros ministerios pero hay un aumento de la participación de salud en el PBI se incorporaron planes de cobertura específicos para poblaciones con problemas de acceso estoy sintetizando muchísimo y se intentó recuperar la capacidad rectoría de los ministerios Tienes tres minutos Alicia Ah, entonces quiero voy a pasar todo esto para decir el estado actual y qué pasó alrededor de la pandemia y qué propuesta de cómo surge la propuesta de integrar el sistema de salud durante la pandemia quedó absolutamente claro la necesidad de rectoría del estado en la toma de decisiones lo cual sin embargo se fue profundamente afectado por la fragmentación del sistema el sistema de salud el sector privado el sector privado tuvo un funcionamiento tuvo que tener un funcionamiento fuertemente direccionado en algunos casos porque por su misma naturaleza no está preparado para enfrentar una situación de esta por ejemplo suspender los prestadores de servicios al suspender las cirugías programadas y al tener que mantener camas de internación caras como son las camas de servicios las camas de terapia intensiva disponibles que son muy caras tuvieron que ser que recibir subsidio por parte del estado o apoyos de algún tipo y además fragilizaron la fragilizaron la contratación del personal y en algunas ocasiones cerraron directamente porque no podían sostener la situación en cuanto a las empresas de medicina prepaga se beneficiaron al principio porque se suspendieron porque la población dejó de hacer mucho uso de servicios médicos durante el aislamiento porque se suspendieron las cirugías programadas y porque se suspendieron una serie de estudios etcétera que la gente hace de rutina sin embargo y aún así estuvieron presionando constantemente para aumentar para aumentar los costos la salida que se tomó ha sido obviamente la vacunación que ha sido un proceso dirigido desde el gobierno nacional de eso podríamos hablar luego y y está en funcionamiento esta propuesta que no es una propuesta de configurar un sistema único de salud sino un sistema integrado que tiene una serie de experiencias que ya se están desarrollando por ejemplo en la provincia de Buenos Aires por ejemplo compras unificadas y que uno de los objetivos es que la seguridad social derive buena parte de sus recursos no al sector privado sino a la contratación y al fortalecimiento del sector público tratándose de ramas dentro de la prestación de servicios de salud que son en sí mismas solidarias o sea que tienen un principio básico solidario por supuesto todo esto es un debate político que toma y toma exclusivamente el aspecto nacional hay que ver la histórica intervención que el complejo médico industrial financiero ha tenido en este país incluyendo una vieja ley de intento de regular la introducción de medicamentos internacionales durante un breve gobierno elegido electoralmente en el 63 que esa ley que intentó poner ese límite fue una de las causas aparentes del golpe de estado del apoyo del departamento de estado del golpe de estado en la Argentina bueno creo que aprendizajes las respuestas anticíclicas dependen del estado el sector privado por su misma naturaleza no puede garantizar la respuesta a situaciones estrictas tampoco puede garantizar una igualdad de derechos en el acceso a los servicios de salud y a las coberturas y a los cuidados hay un ejemplo que yo no puse en la Argentina el sector privado se negó a atender SIDA durante 14 años diciendo que era una enfermedad de adquisición voluntaria quiero decir las empresas de medicina prepada y el otro problema es que se necesitó un tipo de política comunitaria que el modelo de prestación de servicios por aseguramientos individuales o de grupos familiares no construye bueno no sé si fui demasiado rápida gracias Alicia gracias por tu en tan poco tiempo una caracterización que me parece excelente sobre el sistema de salud argentino y sus retos yo ahí resaltaría por lo menos dos o tres cuestiones las características que tú claramente anunciaste sobre el traspaso de recursos de la seguridad social al sector privado como uno de los elementos comunes en nuestra región la segunda es la contratación de servicios privados por el sector de seguridad social o las obras sociales la tercera yo diría que tiene que ver con esta omnipresencia del estado siempre aunque siempre es el gran perdedor es el que sigue estando en las condiciones de crisis y entonces bueno eso es también un elemento común muy interesante esta reflexión y bueno vamos a pasar ahora a la reflexión sobre México voy a pasar a presentar a la siguiente participante que bueno es ampliamente conocida estamos hablando de Asa Cristina Laurel que se formó en Suecia estudió su posgrado de salud pública en California y terminó en la UNAM en México con un doctorado en sociología ella es una mujer ampliamente conocida por su papel como teórica de la salud colectiva de la medicina social es una de las más importantes aportadoras al pensamiento crítico en salud y también es ampliamente reconocida por su práctica política una mujer que ha estado durante toda su vida vinculada la transformación en México que tuvo una presencia muy importante como secretaria de salud en el gobierno de la ciudad de México de López Obrador del 2000 al 2006 posteriormente tuvo estuvo a cargo de la subsecretaría de se nos olvida el nombre porque ya no existe de integración y desarrollo de la secretaría de salud en el gobierno actual de López Obrador y actualmente está en el IMSS en la a cargo de la dirección de planeación estratégica del Instituto Mexicano de Salud que es una de las perdón Instituto Mexicano del Seguro Social una de las instituciones más importantes de salud en México que da una cobertura prácticamente la mitad de la población también quiero resaltar de ella su presencia en nuestro grupo de trabajo que ha sido un importante miembro de este grupo de trabajo desde sus inicios y ha participado en las dos obras colectivas que tenemos actualmente y sin más te doy la palabra Cristina por favor adelante buenos días todas y todos es un gusto estar aquí con ustedes en ese intercambio en ese conservatorio conversatorio que vamos a sostener voy a tratar de darle un un enfoque un poco diferente voy a como el título es lo público y lo privado en salud creo que lo primero que hay que hacer es preguntar de nuevo qué es lo privado en salud hoy después de todo lo que ha pasado los últimos años qué modelos de servicios públicos tenemos tenemos hoy en América Latina y cuál es la capacidad de resistencia de lo público para poder tener más claridad sobre qué es y cómo podemos movermos hoy día bueno en primer lugar creo que hay que decir que tenemos un complejo médico industrial en transformación estamos muy acostumbrados a darle mucha importancia a lo que es la industria asegurador que sigue teniendo mucho peso y a los prestadores médicos de servicios médicos también del sector privado pero me parece que lo que está emergiendo muy importantemente es una innovada industria farmacéutica y eso desde luego ha sido muy al calor de lo que es la pandemia de COVID porque eso abierta una serie de nuevos ámbitos de ganancias en primer lugar en las vacunas que se ha convertido probablemente en la gran ámbito de ganancias y actualmente también en la producción de nuevos medicamentos de tratamiento del síndrome de COVID y en cuarto lugar creo que hoy tenemos una industria de equipo médico emergente también emergente que va a jugar un papel muy importante en el periodo que viene porque el desarrollo de la industria de equipo médico está prácticamente en manos de los privados y además ese significado que ha podido dar poner las condiciones respecto a que entendemos por un equipamiento la obsolescencia que lo está fijado en plazos muy cortos y también ha abierto que yo diría que voy a hablar un poquito más sobre eso respecto a México que es todo el tema de subrogación del equipamiento médico en las instituciones públicas de salud hago un rápido para que los que no saben de México no voy a revisar cómo está compuesto etcétera es un sistema donde en términos de prestación de servicios médicos siga habiendo un predominio público importante entre otras cosas por la importancia del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social que atiende prácticamente a la mitad de la población entonces ahí se ha desarrollado todo un sistema de privatización que tiene que ver con lo que es la subrogación de lo que son precisamente el equipo médico la próxima bueno los prototipos de prestación de servicios de salud que tenemos en América Latina son por lo menos cuatro tenemos el sistema universal tipo SUS que no voy a hablar mucho más sobre ello porque eso le toca a nuestros colegas brasileños lo que es la seguridad social tripartita o sea lo que se conoce como el sistema bismarckiano aunque se ha cambiado mucho más un sistema público de población no asegurada yo diría que eso es el modelo que todavía tenemos como dominante en México y que estamos tratando de expandir y fortalecer y luego tenemos los sistemas de tipo pluralismo estructurado donde tenemos el aseguramiento de prestación público y privado en competencia eso es el sistema que había en México hasta el inicio del actual gobierno y que se conoce como el sistema de seguro popular que fue terminado y yo diría que fue desmontado de una manera que dejó mucho que desear porque no había un nuevo sistema que permitía lo que era la prestación de los servicios al sistema a la población sin seguridad social y eso se hizo muy insuficientemente a través de algo que se llama el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar Insábil que esencialmente durante los dos años que ha funcionado pues no ha hecho no presta servicios no tiene ninguna capacidad de operar servicios etc podemos ver un poquito más adelante entonces el tema del sistema pluralismo estructurado y su desmontaje precipitado y sin un plan de desarrollo ha sido uno de los grandes problemas que hemos enfrentado en México y yo lo digo porque yo fui parte del desmontaje del seguro popular popular y eso se tomó con todos los argumentos pero no había una estructura para desmontando algo que estaba dando una por lo menos el financiamiento a una buena parte de lo que era la población sin seguridad social y luego tenemos lo que es el aseguramiento y prestación privados más el sistema público para los privados que bueno es típicamente lo que está sosteniendo o no sosteniendo el sistema de salud de los Estados Unidos entonces creo que es importante tener también presente lo que tiene que ver con cuáles son los prototipos de prestación de sistemas de salud que tenemos porque la capacidad de resistencia o desarrollo de esos de los nuevos sistemas o los planteamientos nuevos incluso en cuanto a relación con la resistencia de lo público son bastante diferentes yo creo que eso hay que tenernos tener presente bueno lo que yo diría a lo mejor mucho aparte de lo que es la experiencia mexicana pero tiene que ver con la capacidad de resistencia de lo público o sea estamos todos convencidos todos sabemos que durante la época neoliberal lo que ha sido el gran planteamiento es desmontar efectivamente los servicios públicos y ahí lo que hemos tenido es que a pesar de que prácticamente en todos los países latinoamericanos el derecho a la salud es un derecho constitucional a pesar de ello sí ha habido un proceso de desmontaje muy veloz de ello lo que ha logrado resistir en la capacidad de resistencia de lo público tiene que ver en primer lugar diría yo con las alianzas diversas que se han articulado que pueden ser los trabajadores de las instituciones con los asegurados que han ocurrido en varios de nuestros países yo creo que un ejemplo importante de eso es aparte de México también es el caso de Colombia donde la alianza entre los trabajadores de la salud fueran institucionales o no tuvieron la capacidad de juntamente con la población resistir a ese desmontaje también ha habido alianzas de otro estilo que tiene que ver con una alianza entre los patrones y el estado eso a lo mejor suena extraño pero creo que no lo ha sido porque en un momento dado los patrones las empresas tenían un interés muy particular en que el estado asumiera lo que es el costo de lo que es la fuerza la reproducción de la fuerza de trabajo y ahí hubo particularmente en los periodos de construcción de lo que es el modelo de sustitución de importaciones en América Latina de digamos de los finales de los 40 y durante los 50 y 60 eso era un pacto muy muy fuerte y que efectivamente promovía para así decirlo lo que es la la el el los las ganancias de la patronal luego tenemos un tripartidismo real donde tanto los sindicatos como la patronal como el estado tenían interés a ir construyendo una un pacto entre ellos para el desarrollo de la de los las industrias de la industria y donde había un interés en el tripartidismo muy particular por parte de los sindicatos porque les daba una fuerza muy importante respecto a lo que por una o sea respecto a lo que era el conjunto de las fuerzas políticas y pero también respecto a lo que era el monopolio sobre los sindicatos en el país eso fue típico lo que pasó en México y luego finalmente las alianzas diversas también tenemos a los partidos de izquierda fuertes con un proyecto de de universalización de los servicios como servicios públicos eso ha dependido también creo yo y hay que verlo así que en ocasiones los partidos han sido los dirigentes o los presidentes de los partidos de de los países han sido mucho más fuertes de lo que es su representación en los en el parlamento lo que ha significado que han tenido que hacer una serie de negociaciones para poder pasar lo que son sus proyectos en en lo que es el parlamento y en y como dije anteriormente prácticamente todos los países latinoamericanos el derecho a la salud es un derecho constitucional pero también podemos decir que a lo mejor es uno de los derechos menos cumplidos de mucho menos que por ejemplo lo que es el derecho a la educación bueno en cuanto a los actores que son la industria farmacéutica o el equipo médico lo que podemos ver yo diría como una tendencia muy fuerte en América Latina con la posible excepción de lo que es Brasil es que ha habido un desmantelamiento sistemático de lo público en lo que es la industria farmacéutica en México se desmontó prácticamente toda la industria farmacéutica nacional tanto público como privado y fueron incorporando más bien entrando en el mercado mexicano muy importantemente lo que es la industria confusiones y que se convirtieron en mega oligopólicos que hemos sufrido toda una una lucha muy intensa entre lo que son los los oligopolios en México que desde luego estaban cobrando unos sobrepesos muy importantes a partir de formación de carteles respecto respecto a lo que tiene que ver con la industria más bien de equipo médico creo que también junto con la industria farmacéutica la ideología de lo que es la buena medicina está muy fuerte respecto al desarrollo sin límites a la inventiva del hombre o sea es como la gran ideología sobre cómo el hombre no no tiene límites ninguno sino que su inteligencia y su capacidad lo lleva a hacer los grandes y los grandes invenciones y ahí creo que es muy importante que tener muy presentes en ese desarmado de la industria farmacéutica nacional y de equipo médico estatal o no estatal pues ha habido una alianza importante con las universidades y las instituciones públicas que ha permitido de que casi todo el costo de desarrollo tanto de la industria farmacéutica como lo que es el equipo médico lo ha asumido estas instituciones de las ganancias lo han tomado desde luego lo que son la industria privada la propia mañana bueno entonces ¿cuáles son los nudos problemáticos que tenemos en ese en ese momento sobre todo respecto a cómo desarrollar los sistemas universales yo diría que uno de los primeros muy fuertes que tenemos prácticamente en todos los países de América Latina bajo diferentes formas de presentación es en la relación entre el Ministerio de Salud con Seguridad Social o sea lo que nosotros aquí lo llamamos Secretaría de Salud es el tema quién regula el sistema de salud quién o quiénes financian el sistema de salud y quién o quiénes prestan los servicios eso tiene mucha presencia en México hoy porque hay una un desarrollo hacia frente al fracaso que ha sido el Instituto el Insabi como prestador de servicios incluso como financiador de servicios está emergiendo el Instituto Mexicano de Seguro Social como el posible operador de la prestación de los servicios en el país en ese intento de irnos hacia un sistema que tiene que efectivamente podría acercarse a lo que sería por lo menos un sistema universal de salud el otro tema desde luego es la relación entre los servicios públicos y los privados donde como todos sabemos los privados siempre están tratando de hacer skimming en el sentido que ellos toman todo lo que es más más perdón donde se hacen las mayores ganancias y se gastan los menores recursos y creo que aquí uno de los temas que habría que tenerlo muy presente es que por lo menos en México una de las grandes maneras de relacionarse los privados con los servicios públicos es a través de sistemas de subrogación particularmente lo que es el equipo médico yo creo que eso nos digamos el gasto en subrogación de servicios o de equipo de tecnología es muy importante yo no lo tengo cuantificado pero es una cosa que estoy a punto de hacer porque creo que eso ha sido la gran vía de privación tres minutos Cris yo estoy en 1857 y ya me falta un minuto y es la primera que me estás bueno entonces no voy a hablar entonces sobre el sistema de salud dominante y la relación con el sistema de salud popular que en algunas zonas de México es muy importante donde tenemos una medicina tradicional muy fuerte pero eso no nos da porque ya me faltan 30 segundos muchas gracias por su atención hasta luego muchas gracias Cristina por tu presentación sugerente y crítica respecto del propio proceso mexicano y tu hipótesis me quedo con ella una hipótesis que no es novedosa en tu caso creo que mantiene una línea donde en otras oportunidades has afirmado que el sistema más poderoso en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social y donde aquí empiezas a pensar en la posibilidad de ante esta desarrollo incompleto de la alternativa de reforma en México con el Insabi estás vislumbrando la posibilidad que sea el Seguro Social quien preste las atenciones o que por ahí vaya a ser la universalización no solamente yo lo vislumbro sino también el presidente de la república entonces es importante muy bien muy bien bueno entonces te agradecemos mucho Cristina todas las sugerencias porque además la perspectiva a través de la cual miras esto tiene que ver con el tema de la reconstrucción del complejo médico industrial el tema de los prototipos de prestación y las articulaciones políticas e institucionales posibles y también los retos que son fundamentales me parece que es muy interesante esto del vínculo entre lo público y la seguridad social que es el gran tema que ha permitido también esta falta de vínculo estrecho de filtrar recursos de la seguridad social al sector privado y este tema que pones como el central para las privatizaciones no sé si estás hablando de lo actual o qué pero de la subrogación en tiempos de pandemia porque tenemos en México también experiencias que se están retomando con el sector privado y sería bueno que nos pudieras hacer tu reflexión posteriormente bien sin más le voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente que es el doctor Mario Parada este Mario Parada es médico especializado en salud pública doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Madrid es académico y ex director del magíster en salud pública de la Universidad de Valparaíso y miembro de Alames y de Alas y de el centro de de Claxo también que no lo puso ahí pero también entonces te doy la palabra Mario por 20 minutos máximo para tu presentación adelante muy bien gracias Carolina lo primero es señalar que es un un honor que me hayan considerado y me hayan invitado para estar aquí en esta mesa compartiendo algunas ideas se ve mi pantalla ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto ¿Sí? Sí, perfecto Ya, ok y yo quiero partir hablando de los conflictos de interés que puede tener mi presentación dado que voy a tocar los conflictos de interés que se viven con el sector privado en Chile ¿no? Yo soy chileno soy médico y mi discurso hablando de Chile lo construyo desde ahí obviamente ¿no? Soy profesor de una universidad estatal regional soy docente además de otra universidad privada a honorarios soy beneficiario del sistema público de salud FONASA soy miembro de ALAMES soy miembro del grupo de estudios sociales en salud de Claxo que está organizando junto con la Fiocruz este evento soy consultor de la OPS y de Flaxo Chile y soy un admirador y seguidor de las panelistas hoy día esta tarde por lo cual me siento tan honrado los antecedentes o premisas que compartidas para este evento las tomo desde la convocatoria ¿no? América Latina y América en el sentido amplio son productos de una constitución y expansión del capitalismo colonial eurocéntrico que culmina el actual proceso de globalización los sistemas nacionales de salud modernos construidos bajo la éxida de la biomedicina occidental se caracterizan por grandes asimetrías de poder e información entre prestadores financiadores y la industria por un lado y las personas las comunidades por el otro y el actual modelo de desarrollo capitalista en salud se sustenta en el equilibrio precario entre la acumulación capitalista y la necesidad de entregar un mínimo social capaz de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo con una creciente precarización laboral que sirve como anestésico de los conflictos sociales esas palabras que estaban en la convocatoria yo las hago mías y son motor de lo que les voy a compartir y de Alicia que está aquí presente una frase que utilizo en casi todas mis presentaciones que es que la no garantía de derechos del otro degrada los míos devienen de derechos en privilegios y por lo tanto eso es un acto de violencia intrínseca esos aspectos centrales me gustaría compartirlos con ustedes antes de empezar a hablar del caso chileno por estas cosas de los astros ayer o antes de ayer me llegó esta información de esta red que lucha por el derecho a la salud publicando un cómic respecto de la acción de la minoría multimillonaria y la relación con la gran mayoría del mundo respecto a lo que ocurrió en pandemia y donde dejando en evidencia una vez más que los grandes ganadores ha sido la industria biomédica ahí comparto algunas imágenes y ahí está la referencia para que lo vean y compartan y distribuyan estas imágenes que dicen mucho respecto de la realidad actual a nivel global pero yo me tengo que centrar en Chile y de Chile lo que les voy a comentar hoy día ahora es que centrándome en el tema de la relación público-privado clarificar la acción del sector privado en Chile y hay una primera parte que yo quiero rescatar porque se habla poco porque habitualmente nos quedamos pensando en las empresas privadas pero del ámbito privado también es el financiamiento del sector salud de todo lo que es salud por lo menos en Chile las personas y las familias financiamos el 75% del gasto total en salud a través de cotizaciones obligatorias de seguridad social pero también y fundamentalmente por el gasto de bolsillo y esto es para algunos que señalan que como el FONASA es tan grande y atiende el 80% de la población y hay tanto subsidio estatal pues bueno solamente el 25% es financiado por impuestos generales y por el Estado por lo tanto y creo que hay una una validación legitimación societaria a este cuadro que se ha configurado en los últimos 50 años ¿no? hay que pagar para salvarse o en algunos casos para obtener más calidad de atención y eso está como insisto muy legitimado y eso eso somos las personas ¿no? las familias sin entrar en el ámbito institucional y en el ámbito institucional las empresas privadas en Chile tienen carácter de prestadores y de seguros yo hoy día voy a focalizar mi atención en la parte de los prestadores los seguros como ustedes saben los seguros con fines de lucro que son las ISAPRES que son la seguridad social privatizada en época de dictadura y que son por la cual el país se ha hecho un poco famosillo en esto a nivel latinoamericano por lo menos y los prestadores privados con fines de lucro que son fundamentalmente clínicas laboratorios y otros dispositivos que de los cuales poco se habla en nuestro país y creo que tampoco se habla mucho a nivel latinoamericano y creo que en el caso chileno son centrales yo participo de la idea de que los prestadores privados con fines de lucro se constituyen una especie de hoyo negro de la atención a la enfermedad en Chile porque como que están atrayendo todo el interés los recursos y sobre todo las esperanzas de los chilenos y chilenos y resulta que es un sector tremendamente influyente tremendamente desequilibrante y es mínimamente regulado por el Estado con una libertad de precios prácticamente absoluta y que además recibe subsidios indirectos del sector público como que se da a través de la venta de las camas críticas que ha sido fundamental en esta pandemia la venta de prestaciones para este sistema de priorización legal que existe en Chile que se llama AUGG de garantías explícitas a través de la modalidad de libre elección del sistema público de FONASA tiene una modalidad compra y copaga atenciones que puede tener en el sector privado prestador con fines de lucro y otra forma también de subsidio que hacemos hacia este sector de manera indirecta es formando con recursos del Estado a los médicos odontólogos especialistas que finalmente terminan trabajando mayoritariamente en este sector privado prestador y o con la mayor parte de la jornada laboral ahora me estoy centrando en el sector privado prestador y estoy dejando fuera de esta presentación todo esto otro los laboratorios y las farmacéuticas y las farmacias toda la industria de tecnología biomédica la industria informática la industria inmobiliaria y de construcción y las universidades todos actores privados que tienen mucho que decir y mucho que mucho dinero que les aporta todo lo que es salud enfermedad de atención en Chile ahora en general todos esos actores tienen una forma de relacionamiento con el sector público que es a través de contrato comercial o semicomercial pero no hay una labor de integración incluso en pandemia que se ha hablado mucho en Chile de que ha servido como ejemplo de la efectiva integración de público privado yo lo pongo en cuestión porque yo lo que yo denoto que ha habido efectivamente ha sido coordinación y esa coordinación absolutamente necesaria para la vigilancia epidemiológica para la vigilancia sanitaria en donde el sector privado tiene la obligación de entregar información y también se ha dado coordinación para poder verificar los espacios clínicos disponibles para la atención de todos los chilenos chilena pero esa ocupación de espacios clínicos ha sido por vía de la contratación y contratación que se ha hecho a precios de mercado desregulados y por lo tanto no ha sido una labor comercial otro negocio más para ese sector privado y además en época de pandemia ha ocurrido que se suma un nuevo actor privado con fines de lucro en todo este panorama que es la industria hotelera que ha servido para montar las residencias sanitarias para las personas que tienen que hacer su cuarentena estricta y no tenían condiciones en sus domicilios o por otra raza ahora resulta que todo esto que yo les cuento se ha dado en un contexto esta relación público-privada o esta 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 interacción público-privada para decirlo de manera más adecuada todo en un espacio de plagado de anécdotas por decirlo de una forma más suave por ejemplo les voy a mostrar algunas cosas nada más y muy muy periodísticamente pero que que denotan que estos casos que llegan a la prensa implican uno entre muchos más o sea hay un problema de gran descontrol de gran falta de rectoría y regulación por parte del Estado frente a este actor muy importante ¿no? esto ocurrió en pandemia ¿no es cierto? y se dio en una situación que todavía no termina el caso pero doble contrato para una empresa privada que ofrecía servicios para residencias sanitarias ¿no? también conflictos de interés ¿no? también con estos hoteles y relacionados con la familia del presidente actual ¿no? y abusos de poder o sea el sector privado o sea el abuso de poder está instalado societariamente a todo nivel pero el sector privado y específicamente el que estoy analizando hoy día tiene muchos aspectos de esto yo insisto aquí en la prensa salen los casos que llegan a la prensa pero hay tantos otros más que se resuelven de otras maneras ¿no? aquí hay dos casos uno en que una clínica privada termina contratos con personas que estaban autorizadas según la normativa sanitaria para tener teletrabajo y esa misma clínica su director su presidente del directorio o director general ¿no es cierto? que se pone una tercera dosis de refuerzo de la vacuna cuando todavía no era política pública ¿no? y que finalmente tuvo que pagar una multa que para ese tipo de institución y de sueldo es bajísimo y los abusos de poder también tienen que ver con la colusión entre estas empresas los sobrepesios que se pagan las asociaciones médicas que se que se coordinan con de tal manera de poder sacar provecho de los programas gubernamentales y las prácticas abusivas que se dan en todos los campos del mercado habitual pero que se reproducen también en el campo de la atención a la salud y enfermedad ¿no? entonces todo esto es un escenario que tiene muy en la indefensión a muchos y muchas chilenas ¿no? y cómo ha respondido de muchas maneras ha respondido la sociedad fíjense en esta que me parece muy interesante porque la respuesta al sector privado es desde el poder del consumidor ¿no? desde el poder ciudadano y entonces se instalan acciones legales ¿no es cierto? y los hospitales y las clínicas deben mostrar una lista de precios por los servicios ¿no? porque ocultaban los precios o no los transparentaban todo lo que se debía ¿no? entonces todo entra en la lógica ¿no? de mercado de prestador cliente consumidor es todo muy coherente y el talón de Aquiles que tenemos en este momento exacerbado por la pandemia son las listas de espera del sector público que atiende el 80% de la población que tiene menores recursos económicos y que ha aumentado producto de la pandemia y que el gobierno declara que considera entregársela al sector privado pero previamente de aclarar que el sector público no tiene capacidad el sector fuerza armada no tiene capacidad y otros prestadores seleccionados pero el sistema en general estuvo colapsado por lo tanto la primera respuesta obviamente no es del sector público sino que del sector privado y allí se dan los recursos económicos esto acaba de salir la semana pasada y lo quise traer aquí porque en el fondo explica o no no explica es un síntoma más este tipo de encuesta que nos muestra más claridad del cuadro en que estamos viviendo en nuestro país los atributos más relevantes para la dignidad de salud según las personas encuestadas por esta encuesta de calidad de la salud en Chile y las primeras menciones dicen tener un servicio público y privado de la misma calidad acceso a la salud igual para todos sin importar la condición socioeconómica que todas las personas podamos sentirnos tranquilas económicamente si nos enfermamos el discurso de relación dinero enfermedad dinero solución es muy potente está instalado incluso en muchos sectores validado en el sentido de que no hay más remedio el problema es conseguir dinero para poder tener una adecuada atención bueno entonces desde mi punto de vista se requiere para cambiar esto una refundación del sistema completo que esté sustentado en una nueva matriz teórica conceptual que nos lleve hacia una nueva praxis ahora esto esta transformación de la matriz sociocultural no es cierto fácil de decir muy complicado de llevar a cabo y quizás una salida que nosotros desde la medicina social y la salud colectiva lo estamos planteando desde hace ya un tiempo es retomar la conmovisión del buen vivir yo hablo de también necesidad de un negocio colectivo porque los niveles de autoestima societarios en el sentido de aspiracional del término hay que bajar hay que disminuirlos hay que eliminar la adicción al poder que es un motor muy importante y que necesitamos transformar en esta crisis de la humanidad y también esto lo tomé de otro colega disminuir la dopamina globalizada estamos buscando dopamina por todos lados para mantener los niveles de subsistencia desde el placer pero eso nos ha llevado a una situación de enajenación importante desde mi punto de vista señalamos que los valores del Chile actual son los que ustedes están leyendo allí pero que están básicamente vale voy terminando tienen que ver con el neoliberalismo ¿no es cierto? y al lado están los valores del buen vivir que son los que esperamos lograr con esta transformación como ustedes saben desde el 18 de octubre del 2019 se instala en Chile lo que yo denomino la rebelión de la determinación social que ha significado un proceso socio histórico muy importante que nos tiene hoy día en un proceso constituyente que quizás esperamos nos permita salir de esta trayectoria de ninguna reforma estructural desde el advenimiento de la neodemocracia y de solo reformas funcionales ¿no es cierto? que le han puesto maquillaje al sistema sin entrar a discutir el fondo o sea sin entrar a transformar el fondo y que ha significado que todavía no logremos tener lo que lo que deseamos ¿no? estas son imágenes de la rebelión desde octubre ¿no es cierto? dice huele a lacrimógenas y aunque mis ojos lloran mi alma está contenta porque también huele a esperanza y con ella el pueblo avanza y esta otra de si me vas a desear salud que sea pública universal y gratuita son todos eslogan de aquellas fechas muchas gracias espero que podamos discutir muchas gracias Mario por tu presentación sugerente creativa este muy este llena de de significados me emociona mucho bueno estamos frente a temas diversos sea el caso de Chile que es paradigmático entre otros muy paradigmáticos está lleno de demostraciones de la construcción social de un desvío social donde el abuso de una serie de elementos constitutivos de ese orden actual están en cuestión y creo que nos da pistas de los problemas brutales que están ocultos entre medio no es solo la farmacia no es solo la tecnología los prestadores donde tú centras tu mirada y es muy rica esta mirada que está cargada de problemáticas de vicios de excesos etcétera incluida la construcción subjetiva la cosmovisión de la sociedad sobre el tema de la salud sin embargo a la vez das las pistas de la esperanza y eso es muy rico porque efectivamente yo creo que el llamado estallido social ha dejado en claro que hay una problemática insoluble con a través de los de las vías actuales y están en esa búsqueda estamos en esa búsqueda maravillosa llena de problemáticas y contradicciones pero donde el tema de la salud efectivamente es uno de ellos central yo diría muy agradecida por tu presentación y y ya finalmente voy a dar la palabra a nuestro último ponente Leonardo Castro que es además junto con José Noroña quien le deseamos lo mejor en esta en este momento para su salud han organizado este este programa y voy a presentarlo a la cientista social doctora en antropología por el museo nacional y la universidad federal de río de janeiro coordinador ejecutivo de la iniciativa Brasil salud de mañana con José también está ahí de la fundación Osvaldo Cruz y bueno es también integrante de nuestro grupo de trabajo felizmente y te damos la palabra Leonardo para que puedas hacer tu presentación adelante por favor boa tarde a todos quería iniciar agradeciendo profundamente aos colegas que aceptaron nuestro convite para estar aquí participando Alicia Mario profesora Cristina Laurel agradecer también a Carolina pela moderación pelo apoyo también es indispensable para que este conversatorio ocurrense y gustaria de hacer también un agradecimiento especial aquí al mi chef colega y amigo José Noronha que no momento no puede creer yo no puede de estar cercano de una cirugía internado quería dedicar esta presentación a él y aproveitar también para desejar pronto restablecimiento más rápido posible voy aquí compartir una presentación apareció ahí todos ven sí bueno este es el nuestro tema gustaría de iniciar salientando algunos puntos de partida de mi abordaje que voy colocar aquí una abordaje sistémica y no funcionalista o radicalmente antifuncionalista en el sentido de que apesar de enfocar los aspectos estructurales busca también situar los contextos devidos los agentes institucionarios importantes en la conformación del campo de la salud sin perder la dimensión histórica y buscando integrar con contributos de la teoría social y la crítica de la política del siglo XXI aquí va una pequeña provocación en el sentido de que sin desprezar evidentemente la economía política del siglo XIX tenemos que actualizar algunos de estos aportes principalmente y ahí me remeto así como Mário al texto de la convocatoria con relación a la cuestión de la simetría de información y poder incerteza y costos de transacción pero questionando por otro lado la idea de que esto construía falas de mercado eso sería dar al mercado una preeminencia en los procesos sociales que yo no vejo que le tenga parto también de una crítica a lo que yo llamaría de una abordaje a la visión elfearista de la salud considerando también junto aquí con los colegas que me precedieron la importancia de las transiciones tecnológicas y su dinámica ressaltando que el desarrollo del complejo médico industrial económico industrial de la salud y este es un concepto muy caro para nosotros en la Fundación Oswaldo Cruz fue cunado por nuestros pesquisadores el Carlos Gadel que tiene una importante producción no puedo aprofundar esta discusión remeto a los trabajos del Carlos Gadel pero es fundamental demarcar aquí que el desarrollo de este complejo económico industrial de la salud es completamente dependiente del gasto público y es inviable sin regulación governamental un primer punto que yo gustaria de levantar y aquí yo ya peço desculpas por trazer el caso de los Estados Unidos de América pero es un caso paradigmático y paroxístico en función exactamente de la escalada de costos a tener assumido una escala bastante digamos así casi sin par considerando que es un país que que tiene un papel de vanguarda en el desarrollo de tecnologías de salud entonces vean que en 1970 sale de algo de gasto proporcional en salud con relación al PIB algo de 6 7% para algo próximo de 18% en 2019 esa escalada de custos a partir de 70 está ligada a uma transição tecnológica importante e aqui eu vou invocar o trabalho da Carlota Pérez um artigo famoso dela de 2010 onde ela fala da quinta revolução tecnológica das tecnologias da informação e comunicação destacando alguns aspectos dessa mudança tecnológica que são mais importantes para a saúde as novas técnicas diagnósticas cirúrgicas de suporte de vida relacionadas com o desenvolvimento das tecnologias de informação e da computação e biomática biotecnologia nanotecnologia novos modelos organizacionais e a própria ideia de uma economia do conhecimento como capital é interessante observar também que esta escalada de custos gerou uma série de reações com o surgimento nos anos 70 na Inglaterra do movimento da medicina baseada em evidências nos anos 80 com as agências de avaliação de tecnologias em saúde com a emergência nos anos 90 do manager care como uma forma de tentativa de aumentar o controle sobre os gastos relacionados com o uso de tecnologias em saúde e nos anos 2000 além das reformas surge também ali essa ideia não exatamente muito inovadora da cobertura universal que vai ser amplamente difundida a partir da própria Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial as próprias Nações Unidas como uma visão nova que desponta que não deixa de ser uma tentativa também de equacionar essa questão dos custos reconhecendo que o Estado tem que ter um papel fundamental no desenvolvimento da saúde o futuro que nos aguarda em breve nós temos aqui esse é um ponto que eu tenho estudado um pouco mais os impactos da inteligência social de aprendizagem profunda e da big data são temas que me parecem importantes não tem como estender aqui mas gostaria de deixar sinalado e a partir daqui eu queria destacar na crítica exatamente à visão eufarista um artigo que me parece já antigo e que parece muito importante de um politólogo cientista político inglês Michael Moran de 1995 que fala das três faces do Estado na saúde a primeira face seria exatamente o do Estado de bem-estar que é o welfare propriamente dito mas também um Estado industrial capitalista porque exatamente em função das demandas do desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde da indústria de equipamentos da indústria de medicamentos que na verdade demanda dos Estados ali que tem também um papel indutor e por fim o que seria o que ele chama de um Estado democrático pluralista que ele entende ali que é basicamente uma arena aonde ocorre o conflito e a disputa pela redistribuição o conflito distributivo então para o Michael Moran o Estado teria essas três faces mas eu agrego a essa visão do Michael Moran é a contribuição de um sociólogo também britânico da Universidade de Lancaster Bob Yessa que de uma maneira bastante compatível com a abordagem do Michael Moran vai falar do Estado Nacional de Bem-Estar keynesiano que corresponde grosso modo ao Estado de Bem-Estar aqui estão em jogo as políticas redistributivas de Bem-Estar mas também as políticas de garantia da demanda e aqui para o Bob Yessa há uma transição histórica em direção ao que ele vai chamar de um Estado competitivo schumpeteriano que nada mais é na verdade do que o Estado industrial capitalista apontado pelo Michael Moran e vamos lá aqui é algo que pode ser perfeitamente exemplificado pelo nacionalismo vacinal que nós observamos recentemente na pandemia com os diferentes Estados nacionais brigando para promover as suas vacinas as vacinas que estão ligadas às indústrias locais como é o caso por exemplo muito ostensivamente da Pfizer nos Estados Unidos e por fim um conceito também do Bob Yessop que na verdade apropria do Polantzas quer dizer que a ideia de um Estado relacional da perspectiva de uma crítica da economia política nós poderíamos falar de um processo de reprodução ali de reprodução social da perspectiva da mão de obra da reprodução da força de trabalho mas também da manutenção da paz social no caso do Estado Industrial o processo de acumulação de capital e no caso ali da terceira face o conflito distributivo e a luta de classe eu entendo também que há aqui uma espécie de acumulação primitiva de capital que permite exatamente a formação dos complexos médicos industriais neste processo como isso se dá nos países periféricos você tem um modelo aqui que seria de cidadania restrita no campo das políticas de bem-estar com desigualdade racismo estrutural violência uma democracia tutelada desigualdade de toda espécie acesso limitado a serviços segmentação da oferta é um quadro de dependência tecnológica em vários níveis e principalmente um quadro de atenção de apropriação privada do Estado isso aqui é um rebatimento na verdade do do quadro anterior para os países periféricos mas não somente porque esse é o caso de muitos países também do centro desenvolvido que não são aqueles que detêm os grandes centros de desenvolvimento tecnológico vou falar um pouco do Brasil aqui é difícil resumir a trajetória da proteção social e da atenção à saúde no Brasil isso aqui é uma tentativa de periodização eu chamaria atenção para o fato de que nós temos aqui um processo de longa transição de lenta transição para o trabalho livre que nos aproxima de algumas experiências específicas no continente americano mas não de todas como é o caso por exemplo de Cuba e do sul dos Estados Unidos em que permanece em que o modelo de atenção predominante é da medicina liberal e a filantropia a caridade polícia médica e controle de epidemias partimos para um segundo período que eu estou resumindo aqui com o conceito de cidadania regulada o conceito introduzido pelo cientista político brasileiro Wanderlei Guilherme Santos com o surgimento dos institutos de aposentadores e pensões por categoria profissional mas que exclui a imensa maioria da população trabalhadora então existente do Brasil que são exatamente trabalhadores rurais mais 70% da população naquele período nós passamos em seguida a um momento ali de modernização autoritária que corresponde ao período da ditadura militar no Brasil com a unificação dos institutos de aposentadoria num grande instituto nacional o surgimento da medicina previdenciária e aqui sim a formação do complexo médico hospitalar privado em grande parte financiada e subsidiada com recursos públicos pelo Estado que corresponde aqui ao que eu apontei anteriormente como esse processo de acumulação primitiva isso está bastante bem descrito numa ampla literatura gerada por sanitaristas e pesquisadores históricos do campo da saúde coletiva brasileira e a partir daí lá no processo da transição democrática que eu assinalo aqui com a Constituição Federal e a criação do sistema único de saúde a gente passa a ter um sistema universal alcunhado único mas que na prática não é único porque na verdade ele é parasitado por um sistema privado dito suplementar que atende cerca de um quarto da população mas proporcionalmente representa mais de 60% do gasto em saúde no país e chegamos ao modelo que é o modelo prevalecente que é o que eu chamaria aqui de um modelo de cidadania mitigado com o sistema público subfinanciado com graves restrições de acesso e cobertura com segmentação da oferta quebra de cobertura e uma relação baseada no consumo com os usuários esse é o período também aqui que é marcado pelas reformas neoliberais que vai ter um grande impacto principalmente no caso ali da reforma do Estado que vai introduzir novas formas organizacionais muito baseadas no modelo do New Public Management da nova gestão pública inglesa que vai ter particularmente as chamadas organizações sociais que vão ter uma importância grande ali na reorganização do serviço de saúde no SUS aqui eu vou passar muito rapidamente por esse modelo aqui mas é uma tentativa de identificar alguns aspectos e elementos e temas importantes ligadas ao papel do Estado e a regulação identificando os principais elementos padrões e agentes aqui os elementos eles são eles formam mais ou menos algo como se fosse uma cadeia de valor isso aqui é inspirado no modelo que foi proposto pelo teórico das organizações Harry Mintzberg canadense na década de 70 eu não vou eu vou passar rapidamente aqui por esse modelo para que a gente possa ficar no tempo na sequência do modelo eu busco também identificar os principais agentes que estão envolvidos ali no debate regulatório no caso os fornecedores de tecnologia que tem interesses específicos ali ampliar sua participação no mercado mas também introduzir novas tecnologias e assim gerar oportunidades de lucro monopolista os pagadores privados que são que é o setor de plano seguro de saúde brasileiro que também tem como principal objetivo ampliar a sua participação no mercado e aqui fusões e aquisições nos últimos anos tem sido o tipo ali de operação predominante três minutos perfeito no caso também evidentemente ampliando a oferta de tecnologias e com isso a participação no mercado os profissionais e associações profissionais interessados em proteger a sua autonomia e prerrogativos e privilégios principalmente no caso dos médicos impondo também a barreira as entradas de novas entrantes e buscando também evitar a proletarização e moderar a exploração e no caso do sistema de saúde racionalizar recursos garantir cobertura regular acesso e incorporação de tecnologias e oferecer ali serviços de maneira regionalizada e hierarquizada exatamente para garantir ali a cobertura tá no entanto você tem uma série de gastos públicos que na verdade se traduzem em benefícios privados eu vou direto aqui aos benefícios além das isenções fiscais e subsídios há programa de refinanciamento de dívidas tributárias que beneficia o setor privado e o setor de plano de saúde há processo de segmentação da clientela e segmentação da oferta conforme capacidade de pagamento exclusão de cobertura para idosos e doentes crônicos com aumento dos prêmios das mensalidades dos planos de saúde hospitais hiperelitizados como plataformas de incorporação de tecnologias de ponto tendência de planos populares com cobertura restringida e um fator que eu considero bastante crítico é a subtração de tempo de trabalho dos profissionais no serviço público e no SUS em favor do setor privado aqui é um gráfico que compara o número de operadoras de plano de saúde no mercado com a média de beneficiários para caracterizar o processo de concentração que tem havido no setor no Brasil lembrando que o setor cresceu durante a pandemia no Brasil nós temos 1 milhão e 600 mil novos beneficiários aproximadamente nos últimos 12 meses 3,3% de aumento e estamos diante do atual cenário desse cenário aqui a manter-se as tendências atuais dentro dessa conjuntura de uma continuidade do aumento do setor do beneficiário e do setor privado aumento da concentração do mercado pelo processo de fusões e aquisições ampliação da telemedicina como estratégia de redução de custos plataformização e aumento da precarização do trabalho no setor saúde forte risco de aumento da segmentação segundo a capacidade de pagamento planos populares com cobertura restrita e enfraquecimento da capacidade reguladora do Estado isso é infelizmente para onde estamos dirigindo a manter-se a situação atual então agradeço espero não ter passado muito tempo e enfim vamos visitar o debate obrigado Carolina gracias Leonardo por tua magnífica apresentação também que nos grafica a situação atual com a pandemia da recarga do SUS em condições tão precarizadas mas também nos dá elementos do desenvolvimento deste escalamento da privatização desde o ponto de vista conceptual me interessou muito esta escalada de os setentas ao 2000 de os distintos momentos de conceptualização dos processos de avance privatizadores que creo que são muito interessantes muito ricos e a crítica que retomas sobre o welfare que é um tema pendente nos setentas estávamos criticando esse Estado incapaz de extender a cobertura e hoje dia o defendemos porque sem lugar a dúvida representou avances significativos respecto da tragedia neoliberal e no caso de Brasil estamos frente a uma situação profundamente crítica muito crítica em termos de quais são as possibilidades políticas de retomar uma trayectoria de avance e não de retrocesso não no número de afiliados do SUS sino do projeto que avance em resolver essa questão tão aguda que tem o caso brasileiro que é a compra de serviços hospitalários não próprios do SUS que é um dos grandes temas pendentes e que hoje dia está agudizado bom te agradeço muito e agora vou passar a abrir temos 15 minutos para vou compartilhar rapidamente algumas das preocupações manifestadas por nossa audiência e vou mais que fazer vou plantear as não individualizadas mas que me parece que seria bom que pudéssemos socializar e distribuir em 3 ou 4 minutos por cada um de vocês para desenvolver uma ideia em torno a estas questões perguntadas A primeira tem que ver com também de saludos estar muito contento com o panel que temos hoje aqui estou com dificuldade para poder ver o chat aqui está o primeiro comentário tem que ver com a possibilidade que 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 vem desde la Fiocruz de Cristiano Machado é para Laurel pero também creo que seria muito bom poder no sobre México mas em general falar de estas questões ela pergunta Cristina como funciona o INSABI depois da extensão do seguro popular e como vai ser esse movimento para retomar a universalização através do INSS também temos uma segunda pergunta para Laurel mas também gostaria que se pudiera posicionar desde os países em relação ao crescimento do gasto do bolsillo das pessoas para a atenção de saúde e o aumento da oferta de consultorios adyacentes a farmacias que é muito específico para México com o gasto econômico que implica para as familias se proposto regular estes espacios privados ou se aposta únicamente aos serviços otorgados por INSABI esta pergunta viene de Irlanda libertad desde México também tem 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 outra pergunta de Daniel Álfar Galindo tenho entendido que vários países latinoamericanos hace algumas décadas contaban con industria pública de producción de vacuna que ha sido mermada por el embate de las transnacionales con la pandemia hay una afectación y que queda demostrada que estrategias pueden ayudar a mantener estas capacidades nacionales o como retomarlas podría ser una pregunta para todos y yo también quiero poner sobre la mesa algunos aparte los dilemas estructurales que enfrentamos y de las coyunturas políticas en las que estamos inmersos y las debilidades o las formas de fragilidad por una por tocar estos intereses privados que los gobiernos progresistas están cuestionando cómo podemos plantear esta recuperación de lo público ya en una síntesis más general y por otro lado el tema de la población cómo trabajamos con un proyecto de universalización con una población profundamente segmentada individualizada que se da cuenta de las pérdidas en términos individuales familiares pero no logra constituir digamos un acompañamiento muchas veces en relación a lo más avanzado del pensamiento progresista necesariamente van a veces por otro lado o están las grandes consignas pero no están los elementos de cómo transformar entonces yo pediría a ustedes que pudieran dedicar tal vez en orden inverso empezando por Leonardo tres minutos para poder ir cerrando ya este panel bueno yo voy a ser bastante breve yo gustaría en verdad principalmente de agradecer a participación nuevamente a participación de todos ustedes en nombre da Fundación Oswaldo Cruz en nombre también do meu colega Noronha aquí y yo gustaría solo de de acrescentar que yo creo que de fato estamos viviendo unos países latinoamericanos momentos distintos pero dentro de un contexto mayor que también nos es común un contexto de crisis de ataques en verdad algunas conquistas democráticas que parecian que estaban ya aseguradas de continuidad de ataques a los sistemas de protección social y en el caso brasileño el avance de los intereses privados frente al SUS en el enfraquecimiento del estado esos puntos todos y creo que es una posibilidad bastante interesante estar compartiendo estas experiencias aquí así no voy a mucho más de tiempo quería de fato agradecer bastante a Carolina a UGT y a todos allí y decir que es una gran honra y una gran satisfacción estar aquí compartiendo la mesa con ustedes gracias Leonardo Mario por favor si este bueno yo voy a tomar una idea que para mí es muy importante y lo algo algo pude decir respecto de la gente nuestros pueblos nuestra nuestras comunidades que cómo se sitúan frente a las transformaciones necesarias yo creo que por lo menos en Chile nada está dicho hay mucha confusión y y por eso en lo personal paso de momentos de mucha esperanza y momentos por mucha desesperanza porque está claramente todo muy muy convulso muy contradictorio pero frente a esta situación este cuadro hay que cómo cómo recuperamos lo público cómo recuperamos el hecho de que la gente sienta ganas de recurrir a lo público y yo creo que para mí es volver a a sentir que lo público en lo público no se abusa o que lo público me protege del abuso si hay un hilo conductor desde octubre en adelante aquí en Chile por lo menos es que hay un consenso mayoritario de que no queremos ser más abusados abusadas por la la elite el poder la gente que está bien entonces pero lo público no aparece como un lugar que nos protege en lo público también hay abuso y lo público permite el abuso entonces yo creo que cuando podamos recuperar ese espacio como un espacio de protección yo creo yo creo que la gente mayoritariamente va a estar por lo público y no va a no va a caber dudas yo no sé si alguna vez fue así en algún momento en algún lugar del mundo pero me da la impresión de que lo que nos tiene en esta crisis humanitaria de la humanidad mejor dicho es que el abuso ya es tan es tan nos inunda de tal manera que nos nos deja sin respuesta y por lo tanto por ahí podría haber un camino ahora ¿cómo se construye ese camino? bueno yo creo que nadie sabe y aquí les lo dejo y termino agradeciendo nuevamente esta gran oportunidad de haberme permitido estar aquí y compartir tribuna con estas personas tan tan claras en el pensamiento médico social latinoamericano gracias Mario Cristina por favor micrófono perdón yo creo que lo que ha pasado y que es muy importante de reflexionar sobre ello es que hemos vivido una crisis de salud muy importante o sea no ha sido así como que se concentró el capital y nos fuimos en contra de la tecnología es que hemos estado en una crisis donde prácticamente hemos estado frente a la idea y la necesidad de salvar vidas y en eso se ha desarrollado una serie de temas que yo creo que deberíamos considerarlos o sea por ejemplo la manera como nuestros sistemas de salud se han visto en una buena medida rebasados yo creo que es mejor que lo reconozcamos creo que también es cierto que en esta situación hemos recurrido como nunca a lo que es la tecnología en salud aunque con el tiempo hemos desarrollado algunos temas que han sido muy importantes que efectivamente tienen que ver con el fortalecimiento del primer nivel de atención y que tiene que ver con tomar una serie de cuestiones que tiene que ver con lo que es la capacidad de la propia gente de cuidarse y entender problemas complejos de salud creo que en esos términos si no hacemos una reflexión a fondo sobre lo que nos ha pasado los últimos el último año y medio creo que no vamos a poder tener algo que puede confluir con lo que está preocupando sufriendo etcétera la gente claramente durante este año medio o sea nos ha develado también una serie de cuestiones que no tenemos claro Alicia te invoco porque todo lo que ha sido el aislamiento y la repercusión en la vida cotidiana de la gente que ha tenido o sea hemos visto un crecimiento de la violencia hemos visto un crecimiento de lo que son el abuso de las mujeres etcétera y un abuso de lo que son los tranquilizantes entonces yo creo que si no nos convoca esta crisis de dos años caso a repensar una serie de cosas creo que andamos bastante lejos a donde están las preocupaciones que tiene la gente hoy esos son mis tres minutos gracias Cristina Alicia dos cosas yo efectivamente gracias Cristina por traerlo porque el trabajo que hemos hecho permanentemente es pensar como la alteración radical de la vida cotidiana de las instituciones y lo económico articulado entre sí es un sin vuelta en términos que los procesos este es un proceso de larga duración y lo vamos a ver seguir operando ahora en términos de salud hay una frase que yo estaba pensando cuando hablaban de México justamente que la dije en un debate en la provincia de Buenos Aires con la gente del Ministerio de Salud alrededor de la propuesta del sistema integrado de salud de cómo integrar el sistema de salud y dije cambiar un sistema de salud es como arreglar un avión en movimiento no se puede y creo que el problema de México esta transición que hizo México tan costosa es porque uno no puede meterlo en el hangar arreglarlo y sacarlo de nuevo lo tiene que arreglar en vuelo lo tiene que arreglar en vuelo con un equipo de terroristas adentro además ese es el problema o sea no solo lo tiene que arreglar en vuelo sino que se tiene que defender de una parte del pasaje parece una película de esas películas de terror así bueno y nosotros estamos enfrentando permanentemente en esta situación tan crítica que es la pandemia que creo que ha puesto como todo catástrofe nos ha puesto de frente a la posibilidad de abrir futuros utópicos y distópicos no hay un final abierto cerrado para esto pero creo que en términos de salud yo el otro día pensaba si la vacuna contra la viruela hubiera tenido patente en este momento todavía tendríamos mil dólares nos ha pasado de todo nos ha pasado que la Argentina fabricó la vacuna la mandó a México México la tenía que envasar y Estados Unidos no se lo permitió por poner un ejemplo se frenaron se frenaron procesos de compras y se piratearon traslados de tecnología y nos vino en un mundo de piratas quedó como desnudado exactamente los grupos aquí en mi país los grupos de poder que hicieron campaña en contra de la vacunación porque les convenía porque además hacían campaña por una vacuna por la Pfizer entonces se oponían a todas las otras y trataron de todas las maneras posibles de incorporar una conciencia antivacuna en el conjunto de la población que además de una manera muy interesante no lograron quiere decir que tampoco todo es tan predecible ni tampoco todo están ubicados ahora estamos en una transición que nos va a tener que hacer repensar también qué es el cuidado de la salud porque acaba de aprobarse en Argentina un medicamento que es un paliativo para una enfermedad congénita de niños que sale alrededor de un millón de dólares por año en tratamiento o dos millones de dólares por año en tratamiento solamente el Estado lo va a cubrir y ni siquiera sabemos si realmente ese es el valor que le corresponde a la producción de ese medicamento entonces algo tiene que cambiar radicalmente y ese algo que tiene que cambiar radicalmente va a cambiar políticamente si lo podemos pensar bueno nada más muchas gracias Alicia bueno quiero agradecerles a todas a Alicia a Cristina a Leonardo a Mario a Suelen que está apoyando desde Fiu Cruz y a Natalia quien ha posibilitado este vínculo a través del Zoom desde Claxo su participación siempre nos quedamos con falta de tiempo pero bueno han quedado sobre la mesa ideas muy interesantes para ser repensadas por los ponentes y también por todos nuestros asistentes muchas gracias y cariños a todas y a todos buenas tardes gracias Cristina un gusto un gusto gracias Leonardo mucho gusto muchas gracias que estén muy bien que estén bien que es un gusto encontrarse gracias hasta luego hasta luego hasta luego chau chau